¡A la agro se le abre una nueva oportunidad! La apertura de biofuels, que son los biocombustibles de segunda generación, que ya se producen en las refinerías de petróleo, ha hecho que se empiece a mover mucho demanda de aceite con huella de carbono certificada para demostrar que ese aceite realmente baja la huella de carbono respecto al petróleo. Entonces es una fuente alternativa que vale la pena. Entonces ya no es cualquier aceite el que puede entrar ahí, son aceites de cultivos hechos con buenas prácticas. Se le da mucha importancia a cultivos que pueden ser sembrados, por ejemplo, en Argentina en invierno y que te dejan el cultivo de verano. Nosotros estamos trabajando con colchas certificadas y a través de Chacra Servicios vamos a ser los tomadores de la camelina que ellos originan. Se viene esto, realmente son volúmenes importantes y bueno, el cambio climático lo estamos viviendo en esta campaña, por ejemplo, ¿no? Entonces hay mucha ciudadanía a lo largo del mundo muy consciente de que hay que generar mejores prácticas y los biofuels van a ser protagonistas de esto. Y bueno, el resto de la cadena presenta en Argentina los fertilizantes, que es el insumo de mayor inversión para el agro, hasta el desgrado de valor. Bueno, estamos hablando de aceite para biofuels, pero puede ser aceite embotellado, refinado embotellado para consumo humano, harinas, harinas especiales, lecitinas. Y eso siempre lo mostramos acá, tanto en esta parte, la parte más lúdica para el público general, como a nuestros clientes, con los que estamos siempre buscando una mejor interacción y cómo podemos hacer para agregar valor juntos trabajando. Uno de los objetivos de este año es empezar con los cultivos de fina no tradicionales, como colza y camelina, buscando entrar en los biofuels de otra forma, como ya lo ha hecho en otros países. Eso es lo más innovador. En el resto, la verdad que es un año duro, que creemos que vamos a tener un rol distinto que en los últimos años no hemos tenido, que es ayudar al productor con la financiación a cosecha de fertilizantes para apoyar, salir de este panorama que nos dejó la sequía.